¡Nosotros lo debemos ver! ¡Gimnasia es un sentimiento! ¡Que nadie nos puede entender! ¡Nosotros lo debemos estar alentando! ¡Nosotros lo debemos! ¡Nosotros lo debemos! ¡Nosotros lo debemos! ¡Nosotros lo debemos! La dirigencia de Gimnasia se reunió con Pablo de Blasis hace una semana y quedó encantada con la postura del jugador. Desde entonces, afinaron cuestiones contractuales y hoy el futbolista podría convertirse en nuevo jugador tripero. El mediocampista surgido de las divisiones inferiores del lobo será el primer refuerzo en este mercado de pases. Aunque hasta el próximo lunes no puede presentarse en estancia chica a entrenar. El futbolista que viene de jugar más de una década en Europa aún tiene contrato vigente con el Cartagena de España y recién este jueves por la noche quedó liberado de dicho compromiso. Pero mientras Pablo de Blasis espera para sumarse a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros, la dirigencia de Gimnasia avanzó con el representante del jugador en el contrato personal y en el nuevo vínculo que lo unirá al club. Según informaron medios cercanos al jugador, el futbolista firmará un contrato por 18 meses y tendrá una opción de renovar por otros 12 meses. De esta forma, en días afrontará su tercera etapa en el club. Gimnasia viajó este miércoles a Santa Fe para disputar la Copa Argentina y después del triunfo frente a Flandria regresó a nuestra ciudad para pensar en defensa y justicia y en la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional. En ese encuentro que se disputará el próximo sábado desde las 20.30 y es probable que presenten a Pablo de Blasis como refuerzo ante un estadio colmado de hinchas. Durante los últimos 12 meses, el volante totalizó 37 partidos para el Cartagena entre Segunda División de España y Copa del Rey, 31 de ellos partiendo dentro del once titular. En 16 oportunidades completó los 90 minutos dentro del campo de juego. Además, marcó 4 goles con un doblete en abril frente al Alcorcón. Luego de partir de Gimnasia una década atrás, Pablo de Blasis se desempeñó en el Asteras Tripodis de Grecia donde jugó 91 partidos y marcó 20 goles entre el 2012 y el 2014. Ya en el Mais de Alemania, fue más determinante donde jugó 115 partidos y anotó 17 goles entre el 2014 y el 2018. En el Eibar de España, jugó 58 partidos y anotó 7 goles entre el 2018 y el 2020. Y en el mencionado Cartagena, llegó a disputar 54 partidos y anotó 6 goles entre el 2020 y el 2022. En este mercado de pases, su regreso parece más cerca que nunca. Ahora sí, esto fue todo por hoy y esperamos que les haya gustado el video. Si fue así, no olvides de dar tu me gusta y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido como este y mucho más. Nos vemos en la próxima.